¿Lo has tratado? Ya lo creo. Y no me gusta. Aún seguimos de una pieza. No aguantaremos otro así. Nos desviamos a Ogeron. Oseanix 772, tenemos problemas eléctricos y climatológicos. En Chicago, Ogeron está cerrado a esta hora. Nos ha alcanzado un rayo y estamos calculando daños. Recibido. Avísenos de su situación cuanto antes. Nunca he visto nada igual. ¿Qué opinas? No podemos rodearlo. Hay que atravesarlo. Nos fleirán. Torre, aquí, Oseanix 762. Pedimos entrada por la 27 izquierda. 762. Frenen el descenso y esperen. Alerones a 15. Velocidad 210 nudos. Alerones a 15. Velocidad 210. Aterrizaje de emergencia. Los auxiliares de vuelo les indicarán las dos salidas en la parte delantera del avión. Deben quitarse las gafas, corpatas y dentaduras postizas. Alerones a 20. A 20. No responden. Seguimos a 15. Intento frenar. Vamos al máximo. Torre, Oger, aquí, Oseanix 762. Es una emergencia. Vamos deprisa y cargados. Y debemos aterrizar. No puedo darle permiso para aterrizar en este momento. Repito, no puedo darle permiso. Adelante, Oseanix 762. Ya pueden aterrizar. De acuerdo. Tren de aterrizaje. Alarma en el motor del morro. ¿Es real o el rayo ha estropeado los sensores? Es igual. Vamos a bajar. Mucho calor. No, Ose lo aguanta. Cuatro. Trescientos. Doscientos. ¡Vamos, aguanta! Todo empezó con un aviso de la Oficina Nacional de Climatología sobre fuertes tormentas en el mundo.